Solamente porque quisiera guardar los argumentos para el segundo debate, pero agradecerles a todos los compañeros de la Comisión de Ambiente, me parece que es un paso importante... No, ahora sí voy a hablar. Es un paso importante en la dirección correcta y creo yo que el país realmente se merece caminar hacia esto, hacia generar un equilibrio. Es posible que algunos equilibrios no sean comprendidos por quienes se manejan en los negros y en los blancos, pero también es importante en función de la realidad del país entender que tenemos que ir gradualmente, tenemos que ir caminando gradualmente, protegiendo el medio ambiente sin desfavorecer al sector productivo. Y por eso es que ese proyecto declara interés público, las iniciativas, las estrategias, los programas, los planes. También da un paso adelante hacia la reconversión productiva. También este proyecto de ley declara a todo el territorio nacional libre de pajillas plásticas. También este proyecto de ley avanza en establecer prohibiciones en el manejo de bolsas plásticas. ¿Tiene tres salvedades y por qué tiene tres excepciones? Bueno, porque tenemos que caminar entonces a generar algunas otras alternativas. Cuando ya el país tenga estas otras alternativas, podría establecer las prohibiciones completas. También en el tema de botellas plásticas, se establece buenas prácticas ambientales. Y lo más importante que tiene este proyecto de ley es que obliga, reitera, insiste en la necesidad de que tengamos una educación, una política pública educativa en todos nuestros colegios, en todas nuestras escuelas, para que realmente entendamos que la basura, que el plástico está llegando a los ríos y al mar porque la están tirando en la calle. Si ese plástico no se tira en la calle, no va a llegar nunca a los ríos ni tampoco va a llegar a los mares. Y también es importante reflexionar cómo la tecnología ha venido estableciendo algunos lineamientos. Por ejemplo, ya hay empresas que trabajan 100% plástico reciclado. Y esto también hay que prestarle atención en relación con la cantidad de trabajadores relacionados con la industria. Pues bueno, lo demás y el costo y lo que ha costado para el segundo debate, nuevamente agradecerles a los compañeros de la Comisión de Ambiente el respaldo por poder caminar en esto para sacarlo de comisión. Y en el tema de las segundas mociones pues existieron muchos ataques de gente que tal vez no había entendido la lógica de este proyecto. Y yo les agradezco mucho mantenerse al igual que a los asesores.